Cambiamos de tema, Coco, nos espera él. Justamente está Mario Rullón y ya en contacto con nosotros. Es guionista, es director, es profesor universitario de la UBA, nada más y nada menos. Ya está Mario en contacto para contarnos un notición. Atención todos los mendocinos. Mario, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Coco? ¿Qué tal, gente? Hola, Mario, buen día, buen día. Se viene un curso de cine con celular. Así es, ¿no? Sí, señor. De tu mano. Los celulares nos han copado la vida. Uno puede salir de su casa sin su llave, pero no sin su celular. Totalmente, totalmente cierto. Bueno, pero ahora lo vamos a usar con esa camarita que tiene, con un objetivo muy claro. ¿Cómo va a ser ese curso, Mario? Sí, señor. Bueno, yo en principio te cuento, estoy muy feliz y honrado de participar de esta invitación que me hace Phil Mandes, que ya Phil Mandes viene desarrollando cursos de actualización profesional para el sector cinematográfico desde hace muchos años. Sí. Y bueno, a partir del día 19, del miércoles 19 de mayo, vamos a hacer una introducción al cine con celular. Exacto. Y esto es abierto a la comunidad. Para todas las personas que simplemente sepan usar su smartphone. Y luego vamos a tener tres clases intensivas, el martes primero, el miércoles 2 y el jueves 3 de junio, de 16 a 18 horas. Ahí toda la información está en filmandes.com. El objetivo de esto es capacitar a cualquier persona que sepa manejar su celular para desarrollar material de calidad con la máxima calidad que pueda tener su celular. Genial. Muy bueno. Es para todo público y no hace falta tener experiencia previa. No, 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 no. Para nada. Porque yo creo que todos nacemos artistas, ¿no? Todos cuando somos niños sabemos cantar, sabemos bailar. Bueno, pero después, digamos, la sociedad nos dirige hacia alguna parte y dejamos dormido eso. Yo estoy seguro que con ese encuadre que uno tiene en la cabeza de artista plástico, de pintor, también le puede servir ese encuadre para, por ejemplo, moverse dentro del mundo audiovisual y expresarse de esa manera. Hay muchísima gente que dice, bueno, pero esto como es, va en contra de la industria. No, 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 para nada. Esto tiene un aspiracional que es capacitarse con lo que uno ya tiene sin tener que comprar nada, sin tener que salir a alquilar nada, ni siquiera formar un equipo muy grande y costoso. Capacitarse en pos, si es tu deseo, es como un escalón hacia la industria audiovisual. Muy bueno. Esto no es estrecha, el camino, esto lo abre para todas las personas que quieren expresarse de manera audiovisual, que quieren contar su historia. Esto es un poco como ir al fogón en la cueva cuando todo el clan se callaba y te escuchaba. Bueno, ahora no solo te va a escuchar, sino que te va a poder ver. Muy bueno. Y aquí te vamos a enseñar los rudimentos básicos como para que hagas una historia corta que puedas filmar en un fin de semana largo. Muy bueno. ¿Por dónde va a ser? ¿Por dónde va a ser el curso? ¿La capacitación es el primer día? El curso va a ser, perdón, disculpadme. No, te decía, la charla en realidad, introductoria, es el 19 de mayo y después 1, 2 y 3 de junio es la capacitación. ¿Y esto por dónde va a ser? Esto va a ser por Zoom. Por Zoom. El link lo recibís a través de la página de Filmandes. Ahí están los requisitos de la inscripción. Perfecto. Y te vuelvo a repetir, les vuelvo a repetir. Esto no tiene límite. Así como no tiene límite tu imaginación, solo tenés que tener el combustible principal que son las ganas, el deseo. Genial. Y el celular. Y el celular. Mario, ha sido un gusto conocerte. Lo cambió todo, ¿no? Claro. Ha sido un gusto conocerte y nos encontramos el miércoles 19 de mayo, digo, para la charla introductoria. Reflexamos entonces el dato. El miércoles 19 de mayo vamos a tener una clase introductoria abierta al público donde vamos a explicar, digamos, la construcción de una historia optimizada para filmar con celulares. Vamos a hacer una introducción a las técnicas desarrolladas especialmente para celulares. Perfecto. En el campo audiovisual para obtener material de calidad. No se trata solamente de hacer dos o tres tomas bonitas porque, digamos, solamente yo puedo hacer una toma o dos tomas. Pero otra cosa muy distinta y a veces parece compleja es la de poner todo eso en orden para contarte una historia audiovisual de calidad. Me encantó, me encantó. Para todo público. Para todo público. Y que sea, obviamente, digna de ser exhibida porque ya hay en el mundo un montón de festivales. Con premios muy, muy interesantes. Exacto. Dedicados solo a los smartphones. Así es. Solo a los celulares. Exactamente. Bueno, la inscripción acá abajo. Mario, muchas gracias. Y como estamos poniendo ahí en el graph, la inscripción es a través de filmandes.com. Ahí se registran y pueden acceder. Sí, les agradezco mucho a la Universidad de Champañá y al Canal 9 Televídea también por estarnos apoyando en esto. Exactamente, el oficio especial de Canal 9 Televídea. Gracias Mario. Nos encontramos el 19. Chau, chau. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión.